Hoy quiero compartirles la puesta en marcha del sitio web Cryptonomy Tech Cryptonomy.tech para que esté al servicio de toda la comunidad de Cryptonomy En este sitio básicamente quiero reunir la información más importante que hemos partido a través del canal de YouTube para que ustedes puedan acceder a ella muy fácilmente para que puedan navegar en el sitio e ir informándose de los diferentes temas y categorías en los cuales he venido desarrollando dentro del canal de Telegram y el canal de YouTube A los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes toda la información de valor que voy recabando en mis propias investigaciones Bienvenidos al canal y bienvenidos a esta nueva herramienta que pongo a disposición de toda la comunidad que es este sitio web En este sitio web yo básicamente he querido categorizar toda la información en estas grandes categorías que son todo lo que tenga que ver con wallets, billeteras crypto, exchanges centralizados y descentralizados robots automatizados, finanzas descentralizadas, staking, minería crypto y las formas de ganar dinero que hay a través de los launchpad, las opciones de earth y los airdrops Esta categoría aún no está, estoy trabajando en ella pero quiero ya contarles que esto está arriba Para todos los amantes que quieren ser benefactores del apoyo y apoyar creación de contenido de valor Los invito a que hagan sus donaciones, me inviten una taza de café Este es el código QR de mi Binance Pay Para los que quieren hacer algún tipo de aporte, bienvenidos sean y gracias por apoyar la creación de contenido de valor Aquí vemos una frase muy importante que dijo Larry Finch hace muy poco que el verdadero y real refugio y almacén de valor en este momento de la economía es Bitcoin porque es totalmente descentralizado, es líquido, es fraccionable y tiene un respaldo y un valor intrínseco Y bueno, aquí hay una sesión de preguntas y respuestas, el enlace al canal de Telegram y entramos en materia, entonces básicamente vamos a ir a cuáles son los tipos de wallets que existen Está la wallet de hardware, la wallet de app y la web wallet Ahí va a haber un submenú en el que hablamos de las wallets de hardware Que para mí en este momento son dos las más importantes, puede que hayan más Pero lo estoy viendo desde este punto Si usted es nuevo en el mercado cripto, llega por primera vez Tiene pocos ingresos o poco capital de trabajo La SafePal es la mejor wallet de hardware con la que pueda arrancar Es una wallet de 50 dólares, que es muy segura Que tiene unas características que la hacen bastante versátil, fácil de usar Aquí está toda la explicación para que ustedes la miren Si usted ya es un inversor mediano o senior Junior o senior, que ya tiene un músculo importante Que quiere asegurarse de que todos sus activos digitales Sus criptoactivos estén de manera segura, protegida Engrave es su opción, su mejor opción Esta es una de las pocas wallets que funcionan 100% fuera de línea Protege totalmente nuestras private key Y es airgapet Esto que quiere decir Que no se basa en una USB o cualquier tipo de conexión de red Como wifi, bluetooth, NFC o 4G Toda la comunicación se lleva a cabo a través de códigos QR transparentes Y eso también lo tiene la SafePal Ambas son airgapet Pero, pues, esta le suma a otros factores de seguridad Como la huella dactilar, o sea, tiene seguridad biométrica Aquí está toda la información para que usted la pueda validar Con este enlace de referido obtiene un descuento Por ser miembro de la comunidad Cryptonomy Igual con SafePal En esta página están todos los enlaces de referido Que ojalá puedan apoyar al canal usándolos De esta manera se benefician ustedes con descuentos Y apoyan la creación de contenido de valor Esto en cuestión de billeteras de hardware Luego viene la categoría de los exchanges centralizados y descentralizados Podemos entrar aquí a cada uno y ver los enlaces de referido Aquí faltan algunos en los que todavía tengo cuentas y estoy usando como Wobby No lo he colocado aún porque estoy esperando Algunas noticias con respecto a procesos que tiene encima Pero están como los más usados, los más reconocidos, los más serios Los más con mayor volumen y liquidez Entonces cada uno tiene su enlace de referido Para si quiere apoyar al canal y aún no tiene cuenta Utilice ese enlace de referido Va a tener descuentos en las comisiones Va a tener bonos de bienvenida Si le gusta hacer trading de futuros Va a tener alrededor de mil dólares de bonos para que pueda operar Recuerde que estos bonos no los puede retirar Solo puede retirar las utilidades Entonces todos tienen bonos de bienvenida para el mercado de futuros Muy generosos que puedo usar para empezar a hacer su trading de futuros En los exchanges descentralizados Aquí encontramos información de mucho valor He estado recabando información sobre los exchanges Con los cuales podamos hacer también uso del mercado spot No solo futuros Porque la gran mayoría de chains descentralizados Se han enfocado en futuros Y bueno, yo realmente soy respetuoso del tema Para los que les gusta el mercado de futuros Lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto Yo estoy enfocado en spot Que es un mercado en el que realmente somos dueños del criptoactivo Lo tenemos en nuestra propiedad No estamos especulando ni apostando Porque no soy un apostador, soy un inversor Y de esta manera es que me quiero seguir manteniendo Entonces aquí les comparto que está Apex Que es el exchange descentralizado de Bybit Totalmente descentralizado O sea, necesitamos una wallet para operar ahí Entonces tiene toda la robustez La tecnología, la seguridad y la infraestructura de Bybit Pero es descentralizada Tenemos a Rino.finances O finance Que está muy bien hecho Soporta 13 blockchains Transacciones de muy bajo costo También tiene un bridge Con el cual podemos hacer movimiento entre wallets Para todos los que quieran un video especializado sobre esto Me lo dejan saber y lo hacemos Spin Que está funcionando en la red de Near En la blockchain de Near Uniswap Que ya es un gran conocido de todos Dexalot Que también es un exchange con muy buenas propiedades Podemos hacer un video para cada uno de ellos Balancer Que también ya es muy conocido Esta estadística está recién salida Por eso la quise colocar aquí Vemos como el top 10 de perpetuos Si ustedes se dan cuenta Son futuros y perpetuos Para volumen Por volumen de trading Está DGDX en el primer lugar Con 483 millones de dólares Le sigue Apex Protocol Vertex Protocol GMX y el resto Entonces esta es una estadística Que estaba recién salida El día de ayer la encontré Entonces obtuve 30 Miren Por eso la quise colocar Si usted se quiere mantener actualizado Con los bonetines Coloca su nombre, su apellido y su email Y va a estar empezando a recibir noticias Que vamos a compartir Aquí en el menú de mining Por el momento solo tengo tres opciones Que son las opciones que estoy validando Que estoy usando Que si funcionan Y la primera súper, súper genial Porque este es un calentador de ambiente de hogar Con filtro de aire Un filtro de aire JEPA Que mantiene la calidad del aire Dentro de nuestros hogares Totalmente libre De bacterias, aire puro Y mientras se está calentando el aire Estamos minando Bitcoin Entonces para los que quieran obtenerlo Con este enlace de referido Que está aquí Pueden acceder y comprarlo Con un descuento del 5 al 10% Dependiendo en las cantidades Que quiera comprar Y con esto ya puede Hacerse a su Hatbit Que es una excelente forma De minar Bitcoin Mientras estamos calentando nuestro ambiente Ecos Mining Es la segunda opción Es minería en la nube Es Cloud Cloud Mining Es un proveedor de minería en la nube Que está muy cerca de Rusia En un país llamado Armenia Utilizan energía nuclear para el minado Entonces son supremamente sustentables La minería cripto En la nube ha tenido un gran problema Y es el aumento El descenso del Hash Rate Mejor Y esto ha encarecido los costos Los fees En este momento Mientras empieza a gestionarse el Halving Es un momento ideal para volver a entrar Porque el Hash Rate va a empezar a subir Va a empezar a subir considerablemente Y esto va a hacer que la minería en la nube Siga siendo una muy buena forma De participar en el mercado cripto Sobre todo en Bitcoin De una forma muy segura Yo tengo un contrato de minería vigente Ahí está trabajando Con este enlace referido Pueden acceder al 10% de descuento en los paquetes Y el tercer portal que comparto aquí De minería Es como podemos rentar el hardware de minado en la nube Eso es a lo que se conoce como minería en la nube Son plataformas O mejor Centros de datos Que alquilan las tarjetas de minado Usted aquí puede escoger Que algoritmo Y que criptoactivo Minar Y ya tengo un video en el canal explicando eso Los invito a que lo sigan Con este enlace referido También obtienen descuentos Pasamos al último menú Que es el menú de bots Aquí hablo del arbitraje Cripto Arbitraje triangular Cripto Y como Usando la alta frecuencia Se pueden acceder a altos volúmenes De negociación Dentro de Binance Para mí el mejor bot De criptoarbitraje triangular De alta frecuencia En este momento Es Snowball Bot Y sigo Sigo minando Sigo usándolo Y de lejos Es el mejor bot Para hacer Criptoarbitraje triangular De alta frecuencia También les dejo aquí el enlace En la descripción Para que ustedes puedan Adquirirlo El Arbibot Que funciona Haciendo Criptoarbitraje triangular También en varios exchanges Como Kucoin Binance OkEx Poloniex Y Binance Estados Unidos Y Jovit Bitsgap Que tiene Como automatizar El trading De criptoactivos También permite Conectar varios exchanges Tengo muchos videos En el canal Cryptorobotics Que es de origen ruso Permite también Trabajar con La gran mayoría De exchanges Más importantes Coinrule Permite hacer Reglas específicas Para arbitraje Y para trading Bionex Que permite Tener 16 bots Gratuitos Para los que Están empezando Y quieren explorar Esta categoría Con Bionex Lo pueden hacer Este es El primer Bot De Criptotrading Y criptoarbitraje Con licencia En Estados Unidos Por operar Octobot Que puede ser En versión de pago O versión gratuita Ustedes aquí Exploran la información Tres comas Que también es de pago Y que permite hacer Colocar bots DSA Bots De grid trading Y bots De arbitraje Que no es tan eficiente Como de snowballbot Pero funciona Funciona De una manera Aceptable Este es el enlace De referido Los que se quieran Suscribir al newsletter Lo pueden hacer Y estoy construyendo El blog Hasta ahora Estoy empezando Con las categorías Que más me interesa Revisar Y traer Y ustedes aquí Pueden ir Viendo Las noticias Que voy publicando Para que se mantengan Informados Con este portal En el que quiero Concentrar Toda la información De valor Para que usted Tenga acceso a ella Y tenga facilidad En leerla Consultarla Y suscribirse Usando los enlaces De referido Del canal De esta manera Pues apoya La creación De contenido Y se beneficia A usted Porque recuerde Que estos enlaces Están dando Descuentos A los usuarios Que usen Estos enlaces Están dando Bonos de bienvenida Bonos de promoción Etcétera Etcétera Esto es todo Lo que quería Compartirles En este corto video A todos ustedes Un feliz día Muchas gracias Nos vemos En la siguiente entrega Gracias